Transportistas escolares que por dos años estuvieron en crisis por la pandemia, por la falta de estudiantes que movilizar, vuelven a retomar sus actividades y lamentan no haber sido beneficiados con algún tipo de apoyo por parte de las autoridades. Quizás una de las crisis más sufridas que nos pudo haber pegado a nosotros los transportistas escolares porque pues algunos de los compañeros transportistas tuvieron la oportunidad incluso de, aunque sea a medios, trabajaban, pero en el caso de nosotros que nuestra materia prima es la escuela que salió totalmente de operación, nos quedamos en cero, ni siquiera para decir ya uno o dos, nada, es nada, nada. Es correcto, algunos incluso ahorita estamos en trámite de baja, algunos en la Secretaría de Movilidad y una de las cosas que es importante señalar que me cuestionaba porque yo como secretario general estoy haciendo la gestoría y me dice, oye, pero este me está presentando carta de allá de Mérida, sí porque allá está trabajando él, él ya vendió su vehículo, aquí ya no tiene de dónde salir, entonces se tuvo que emigrar a otro estado para sobrevivir y su vehículo pues ya lo vendió, ya tuvo que salir, pues no le quedaba otra, porque como nos comentan algunos socios, tengo que comer, tengo una familia que mantener. Y es que las personas dedicadas a este trabajo señalan que vivieron momentos muy difíciles económicamente y que una vez regresado a su actividad es para ellos un respiro el poder volver a tener ingresos y también tener pláticas con los pequeños. La verdad, pues bastante, le comentaba al compañero que pues nos afectó bastante, pues ahora sí, económicamente, moralmente y todo pues porque realmente ahora sí, y la verdad que al transporte escolar es el que nos pegó más duro porque el transporte público pues sí, les pegó, pero pues por lo menos llevaban un 50%, pero nosotros dos años sin trabajar, de que estamos empezando otra vez a recuperarnos y pues lo importante es que le pedimos a decir que nos dé salud, ¿verdad? Y pues ya también somos una persona grande y que pues las autoridades también nos tomen en cuenta porque pues nosotros, nuestros vehículos estuvieron parados dos años casi y ahorita prestamos para mantenimiento, para llantas, para todo lo que se requiere el servicio y pues queremos seguir trabajando y es bonito convivir con los niños. Con el regreso a la actividad, remarcan que cumplen con los protocolos de salud, sin embargo no tienen garantías de poder reactivar su economía debido a que las clases no están al 100% presenciales, lo que incluso podría generar pérdidas. Los protocolos que seguimos siguiendo son los que marcan la propia, la de salud porque todos, la mayoría de nosotros están cumpliendo con los protocolos, cubriéndonos las bocas, todo el mundo con su cobreboca, con su gel antibacterial, incluso algunos tenemos para la toma de temperatura también, tratando obviamente de protegernos nosotros como transportistas y también a la propia, al usuario que son los niños que tenemos el compromiso de cuidarlos, eso nos compromete aún más todavía. El secretario general de la Unión de Transportes Escolares DHJ del municipio de Centro, Juan José López Jiménez, remarcó que con el regreso a la actividad cumplen con todos los protocolos de salud, como lo es el uso de cubrebocas y aplicar el gel a los pequeños para cuidar la salud de todos. Porque realmente a pesar de que ya iniciaron clases, regresamos, ahora sí que irregularmente de acuerdo a la forma que nos han planteado las propias escuelas, y no ellas sino la forma de trabajar, porque hay gente, hay padres de familia que llevan una semana los hijos, una semana sí, una semana no. Hay otros que trabajan un día sí, un día no, un día sí, un día no. O sea, no es algo que para nosotros, pues de ahora sí que dijéramos un buen plan de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Porque sí tenemos algo, no podemos negarlo, pero muy, 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 muy escaso y también muy, muy inestable. Con imágenes de Javier Cruz, Alberto Pérez Obando, Noti 13.